A su izquierda, por primera vez, está conociendo a nuestra amiga Marlene Arana de Honduras. Su vida cambió hace como dos años y medio cuando te enteraste que tenías un tipo de cáncer, ¿sí o no? Sí. Cuéntame de ese proceso. Sí, increíble, increíble. En octubre del año pasado, el 22, me diagnosticaron con Invasive Ductal Carcinoma. Ese es el cáncer de seno. ¿Se escucha mejor? Sí. Ok, ese es el cáncer de seno que me diagnosticaron a mí. Desde este momento, mi vida ha cambiado, en verdad, en verdad. Ya. Entonces, es la primera vez que usted conoce a nuestra amiga aquí. ¿Y cómo te sientes conociéndola por primera vez? ¿Y por qué te sientes tan emocionada? Mira, Luzmila, como ya les he dicho, es mi angelito. Yo la vi por primera vez en persona hace como 10 minutos. Y la quisiera estar abrazando, pero se miraría un poco como raro, ¿no? Oh, Dios mío. ¿Quería decirle a ella? Dile, dile, dile. En persona. En persona, sí. Aquí en cámara quiero decirle a Luzmila, thank you so much. Really, you made this process increíblemente fácil para mí. Luzmila entiende español también. Sí. y I'm so thankful I'm really so thankful to you and Dana-Farber everybody that gets you is a lucky, lucky individual and I get a Marlene para mí es tan importante es la amistad mi corazón más grande ahora and I'm glad I was able to meet you like I said because it was a hard road, you know all about it no vamos a entrar en todo lo de calle pero no fue fácil Mila made it easier cuéntanos un poquito de usted señorita, de dónde eres, cómo llegó a Boston su familia, cuántos niños, nietos no, no, por favor estoy muy joven eso bueno yo soy trabajadora social trabajo con el estado de aquí tengo 53 años soy de Honduras de la isla de Ruatán ¡Ey! ¡Oh, de tanta! ¿Lo viste? ¿Ya fuiste a Ruatán? ¿Pero no me contaste, mujer? ¡Oh, yo no sé! No, ahora ustedes tienen que ir y conocer a los demás en persona vamos a ir donde Donas Café Donas Café, sí Donas Café pero sí, en realidad nací en Ruatán vine acá estoy aquí desde el 1985 tengo dos niños una niña de 23 años Vanessa ¡Hi baby! ahí tenemos la familia ahí está mi nena y mi hijo Adrián que tiene 15 años mi fabuloso esposo que dijo que no le importa si mis senos no están ¡Oh! ¡El aplauso! ¡Eso! Y eso fue la diferencia en realidad para mí que yo estaba más preocupada de lo que pensaría mi mi familia mi esposo y todos todos han aceptado esto dicen te queremos a ti así lo quita te queremos a ti todos te queremos todos sí, me dicen todos te queremos con o sin senos te queremos ya qué bonita historia pero eso fue eso fue eso fue lo que hizo la diferencia para mí la aceptación de mi familia la aceptación de mi esposo Juan Luis es importante que tú compartas esa información porque como tú estás pasando por eso miles y miles de mujeres especialmente que tienen cáncer del seno tienen todas esas preocupaciones y ansiedad y en realidad quiero decirle a mi gente hispana ya sea hombre o mujer es porque los hombres también padecen de cáncer de seno aunque no lo crean que no tengan pena no tengan miedo porque la detección temprana es la clave yo estoy aquí hoy porque actúe rápidamente es la diferencia excelente que no lo crean que no lo crean que no lo crean